El ritmo que se llama reggaetón no lo para nadie. En este momento, en este instante, llega Andy Boy con lo mejor de reggaetón. ¡Bo! ¡Aplausos para Andy Boy! ¡Aplausos para Andy Boy! ¡Aplausos para Andy Boy! ¡Aplausos para Andy Boy! ¡Pasa el día y también pasan las horas! ¡Aplausos para Andy Boy! ¡Aplausos para Andy Boy! ¡Dice! ¡Golot! ¡Contigo cualquier hombre zona fuera! ¡Qué hiciste abusadora! Se viró y mi cuerpo hacía calora ¡Pas el día y también pasar las horas! ¡Qué hiciste abusadora! ¡Ausadora! Ya me tiene confuso que mi tinta yo te acuso Que de espada te acuso ¡Y truso! Abusadora, hazte a mí lo que tú quieras Abusadora, quiero ver como menea Abusadora, bandolera Abusadora, vamos a ver si el gas para Son, 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 son Dominicano Banda de arriba, banda de arriba 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 Banda de arriba, vamos a cantar, dice Contigo cualquier hombre se enamora Abusadora, abusadora Se miro y mi cuerpo se acalora Yo soy tu abusadora Pasa el día y también pasan las horas Abusadora, abusadora Dominicano Banda de arriba, bandera de arriba Banda de arriba, bandera de arriba Banda de arriba Cali, puló Vamos arriba, vamos arriba Nos fuimos Esa muchacha es muy bonita y tiene tremendo Está tan linda, está tan rica Y tiene tremendo Esa chiquita a mí no me importa si tiene tremendo Que tiene tremendo Banda de arriba, bandera de arriba 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 Y es que no brinque, no es dominicano 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 Y es que no brinque, y es que no brinque Y es que no brinque es el que se lo sepa que la cante el que se lo sepa que la cante nos fuimos y tu me quita la camisa y yo te quito el pantalón vete mami no te quites que comience el vacilón dale hasta abajo y tu me quita la camisa vete mami no te quites dale hasta abajo dale hasta abajo ay dominicano esto es así dice nos fuimos mami tu quieres que yo te tire fua fua mami tu quieres que yo me active fua fua ay papi sigue mami tu quieres que yo te tire fua fua y que como venda me pide mami tu quieres que yo me active fua fua empezó la rumba siempre que salgo a la calle si a la cama te zumba tu cuerpo me derrumba en mi tundra y si te dejo y si rompí la consola esta noche te joda en mi boda cari y si te dejo y si rompí la consola esta noche te joda ya no pienso en mi boda nos fuimos nos fuimos bien duro mami tu quieres que yo te tire fua fua y que como venda me pide fua fua mami tu quieres que yo me active fua fua y que como venda me pide mami tu quieres que yo me active fua fua y tu me quitas la camisa y yo te quito el pantalón pues este mami no te quites dale hasta abajo oye hasta abajo y tu me quitas la camisa y yo te quito el pantalón pues este mami no te quites y esto es para el combo dominicano que lo llevamos de core y dice así yo traje a mi combo después la te pongo canto reggaetón sube el sube el pombo que no respondo mucha de velazada que yo traje a mi combo canto reggaetón sube el sube el pombo respondo mucha de velazada la ultima mami tu quieres que yo te tire fua fua y que como venda me pide mami tu quieres que yo me active fua 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 y que como venda me pide mami tu quieres que yo me active fua fua oye aquí todo el mundo estamos vacilando vacilando por los dominicanos estamos celebrando y voy aquí romp improvisando y si a la madre es el que no vaya ahora hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo y hasta abajo y duro hasta abajo lo que diga la gente me lo paso por el forro dime que tu quieres que te abra yo soy tu macho macho y otra me dicen machorro dime que tu quieres que te abra lo que diga la gente me lo paso por el forro dime que tu quieres que te abra yo soy tu macho macho y otra me dicen machorro dime que tu quieres que te abra y ella se moja se moja quiere que bajo el agua la coja la coja y ella se moja se moja quiere que bajo el agua la coja la coja y me zorro la cinta la borro se pone su gorro y me pide el choro si te pillo en la disco te tiro el si te cojo en la esquina te tiro el si te tengo en la barra te tiro el tempo tempo su pateta completa a motinam de nadie dominicano que grites anni boy con time by lei sorpresa wake c cryo su pateta completa a motiharte Nadie térreta dominicanos que grites 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 oye ese gancho導 Pásalo para adelante. Cali. Dominicano los queremos de corazón. Ustedes son una gente que adoramos. Y este es los pantoleros, ya tú sabes. Sosa, Andy Hoy. Y el incorregible. Fuego, fuego. Candela, Candela. Fuego, fuego. 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 Fuego. Azota. Nos vamos para el suelo. Dale bolero de nuevo. Sientes el fuego, contigo yo no. Dile. Las mujeres. Encontré un pantolero. Y vente solo pégate. Contigo me mero, yo llegué primero. Pa' que respeten al rey del mar. Fuego, fuego. Candela, Candela. Vamos a darle fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Dominicano. Gracias. Ese fue Andy Hoy. Lo queremos. Está он Culture. Vamos a darle en absoluto. Vamos a darle en bild. ¡Gracias!